Por aquí estamos intentando pillar el caracol. Si no, la mejor hamburguesa que me he comido en toda mi vida. Dale, que me lo como todo. Hey, ¿qué más fue mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, lastimosamente es nuestro último día por aquí en San Andrés, isla. Muy contentos de toda la experiencia, de todo lo que hemos vivido. Le invitamos a que se vean todos los videos que hemos subido ya al canal para que descubran todas las actividades que se pueden hacer en esta maravillosa isla del Caribe colombiano. Y en este video te vamos a estar mostrando toda nuestra experiencia gastronómica, los platos, los precios, los lugares. Y el primer restaurante fue cuando llegamos justo aquí a varios pasos del hotel. Nuestra primera experiencia con la comida de mar de aquí de San Andrés. Entonces, súper rico. ¿Qué te pediste? Una cazuela de mariscos con arroz con coco. ¿Y tú? Y yo me pedí un arroz marinero con todos los frutos del mar. Al igual que de entrada nos pedimos un ceviche de coco fresa. Riquísimo. ¿Qué tal? Súper delicioso, a mí que me encantan los mariscos. Y otro de los restaurantes que tuvimos la oportunidad de probar la gastronomía fue en Yoni Kid. Hay tour del acuario, hay Yoni Kid que lo incluyen, pero a nosotros no nos incluyeron, así que decidimos optar por probar la comida que allí sirven. Para el almuerzo, Genesis se pidió un bargo rojo y yo me pedí una sierra por aquí, mira qué delicia. Ya almorzamos, 35 mil pesos cada pescado, viene con arroz con coco, ensalada, a la casa de otros ingredientes adicionales. Estos son boricos que están viendo estos. Hay muchas bebidas muy parecidas, igual el pescado sabe bien similar al chillo de Puerto Rico. Bueno, y si te quedas en el hotel que nosotros nos estamos quedando, que de hecho les vamos a compartir el link de reserva aquí en la descripción. También puedes probar comida isleña aquí mismo en el hotel, tienen muchas variedades, tienen muchas opciones. Yo me pedí por aquí una pasta marinera en leche de coco y albahaca, deliciosa está. Y yo por aquí me pedí una cazuela de mariscos, vamos a ver, porque es que el clima ameritaba algo un poquito calentito. Vamos a tratarlo otra vez. Y en nuestro recorrido que hicimos a la isla es Mula. O sea, buscamos por buscar una opción, no tanto de mariscos, porque aquí la mayoría de los restaurantes lo que hay es puro marisco. Así que si no le gusta el marisco, busque diferentes opciones o si eres alérgico al marisco, busque diferentes opciones antes de llegar. Porque aquí la mayoría de los lugares tiene marisco. Por aquí ya vamos a parar a almorzar, que ya dos isleños nos han recomendado este restaurante. Mientras tanto, si te está gustando este video, te invitamos a darle like. Para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar San Andrés, Colombia. No comimos aquí donde Francesca, pero la verdad fue que nos lo recomendaron muchísimo. Y es que desde el día uno, desde que llegamos, hemos estado comiendo mariscos. Y aquí pues no había como otra opción de pollo o de carne. Lo cual está bien, porque uno viene aquí a San Andrés a comer mariscos. Pero bueno, tienen que entendernos que ya estamos un poquito cansados de mariscos. Llevamos cuatro días comiendo solo mariscos en todas sus presentaciones. Y pues ya creamos algo diferente. Y resultamos viniendonos por aquí para Aqua Beach Club. Demoradito, demoradita la comida, pero a la final valió la pena. Genesis pidió una hamburguesa con pollo. Yo me pedí un pollo al jengibre, que estaba muy, muy, muy delicioso. Eso sí, cabe anotarlo. Y también durante todo el tour, yo quería probar la empanada de cangrejo. Realmente no fue como me lo esperaba, porque tenía arroz adentro. Y yo estoy acostumbrada a una empanada de cangrejo o un pastelillo de cangrejo, como le decimos nosotros. Lleno solamente de la carne de cangrejo. No era lo que esperaba. Lleno de arroz por dentro, pero estaba muy delicioso. Y una de las noches nos fuimos a probar la mejor hamburguesa de la isla en el 2021. Bueno, te ves Island Burger 2021 y realmente estuvo tan brutal que fue la hamburguesa favorita de Genesis que se ha probado en su vida. Y adicional, yo me comí unas salchipapas que tenía muchas ganas de probar. Y este restaurante ganó la mejor hamburguesa de la isla. Así que vamos a probar la Mr. Foodie a ver qué tal. Bueno, Mr. Foodie queda aquí justo al lado del hotel donde nos estamos hospedando. Está súper cerquita y súper conveniente, muy central a dos metros de la calle peatonal, que es la principal de aquí. ¿La dimensión? ¡Ready para meterle a eso! Y yo por aquí me pedí una salchipapa que siempre le decía a Genesis. Cuando pasábamos del hotel, pasábamos caminando para la playa, qué sé yo, para la peatonal, siempre veía a la gente comiendo salchipapa. Yo me tengo que comer una salchipapa y pues mira. Esa salchita de ajo y esta combinación de sabores. Es espectacular. Definitivamente, yo no sé de comer mucha hamburguesa, la verdad es que es de gana. Pero ha sido, si no la mejor hamburguesa que me he comido en toda mi vida. Así que venganse empacar y pruebenla. Porque es la número uno que ya no en el 2021. Se piden de eso. Gracias, gracias por visitarnos. Me encanta que se hayan venidos llenos y contentos. Esa es la alegría de la gente de acá, mi gente. La vibra de la gente de acá es única. Venimos por aquí a terminar la noche comiendo bobo, waffle, que siempre que pasamos veíamos este lugar bien lleno y nos llamó muchísimo la atención. Así que yo creo que ya les decimos si de verdad tienen que venir a probarlo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si te gusta todo lo que estás viendo. Todo el contenido de nuestros viajes, todas nuestras experiencias y todos los tips que te podemos brindar. La madre de los crepes, la madre de los crepes. Mamá de los crepes. ¿Qué tal, mi amor? Tiene una salsita de ajo deliciosa, exquisita. Esta hora está muy buena. Sí, mi gente, definitivamente sí tienen que venir a probarlo. Súper delicioso, de verdad. Desde lo dulce, que fue lo que yo escogí, hasta lo salado, que fue lo que Mateo escogió. Todo súper rico y para completar, económico. De verdad, sales satisfecho o satisfecha. El crepe mío, 16 mil pesos. El de Génesis, 18 mil pesos. La verdad que bien económico y muy, bastante muy grande. Y el siguiente restaurante, el más fancy, el más lujoso de todos. Y ese fue La Regala. Uy, esa experiencia en ese restaurante desde que llegas, la comida. Todo estuvo súper, súper a otro nivel. Bueno, hay que decirlo. Lo único que no nos encantó mucho fue el cocoloco. Lo sentimos un poquito suave. La verdad que esto está una chulería, como dicen en Puerto Rico. Súper bello este restaurante. Y aquí nos pedimos el cocoloco, que es la bebida típica de aquí. Esa entrada estaba riquísima, un tartar de tuna en salsa de maracuyá. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Pacha. Estaba delicioso. Si así estuvo la entrada, no nos imaginamos cómo está esta delicia. Me acabo de comer un arroz marinero delicioso. Un arroz meloso con todos los frutos del mar. Y Génesis se comió un plato muy especial aquí en La Regata. Para los que no nos conocen, nosotros somos Génesis y Mateo. Ella es boricua, ella es isleña. Yo soy de aquí de Colombia. Así que ella tiene, de verdad que creció comiendo mariscos. Así que ella nos va a contar qué tal estuvo el plato de ella. De verdad que el plato estuvo delicioso. La langosta al punto. De verdad que valió la pena probar esa langosta. Porque estaba súper exquisita. Y para culminar nuestra noche en este espectacular restaurante. Decidimos pedir un pie de coco. No se parece al de nosotros. Pero está delicioso. Es una combinación entre un cheesecake y un plan. Pero sabe delicioso. Dale que me lo como todo. Bueno y el total de la cuenta fueron 368 mil pesos colombianos. Se subió un poquito la cuenta porque la langosta de Génesis valía 160 mil pesos. Mi plata solamente estaba entre los 60 mil pesos. Y eso hizo que la cuenta fuera tan alta. Y en la mesa del lado teníamos nada más ni nada menos que a Luis Díaz, a Lucho Díaz. El crack del fútbol colombiano. Y no nos habíamos dado cuenta justo hasta que salió y todo el mundo empezó a pedir fotos. De verdad que eso fue una locura, una algarabía. Bueno y vamos a ver si hoy tenemos suerte de probar el famosísimo plato de acá, el tradicional rondón. Yo espero que sí porque realmente lo hemos buscado en varios restaurantes como mencionamos ayer. No lo hemos encontrado así que... Vamos a ver si hoy tenemos éxito y esperamos que también sea delicioso porque imagínate. Por fin, por fin, por fin encontramos rondón. El restaurante aquí está como silencioso. Silencioso, no sabía ni por qué así, por eso estábamos hablando de un cabajito. Vamos a probarlo, a ver. Yo creo que es que todo el mundo está concentrado en sus pescados y mariscos que están tan callados. Parece un velorio. Y estamos en Micelia, restaurante. Variante nos había dicho que es el único que ofrece el rondón todos los días de la semana. Vamos a ver si así como se ve, sabe, porque no se ve muy lindo. Esperemos que sepa bueno, no. Pero aquí estamos intentando pillar el caracol. Para probarlo. Vamos a ver qué tarde. Ahí. Nuestra primera vez en el mundo caracol. ¿En serio? Está bien mono. Sí. Sabe bueno, ¿verdad? Sabe bueno. Sabe mal, a marisco. Hay que probar de todo porque no todo lo que se dé feo sabe malo. Y la verdad es que sabe bueno. Pero no me lo comería todo el tiempo. Y ya probamos el rondón, el plato típico de la isla de San Andrés. Casi que no. Casi que no. Bueno, es un plato que no es para todo el mundo. Sabe a mariscos full, pero verdad que no es para todo el mundo. Por la cola de marrano, por el caracol. Pero es un plato digno de probar. Si te gusta tener experiencias diferentes, probar cosas diferentes, pues pruébalo. Ya sabes dónde probarlo. En Micelia, restaurante. Sale en Google Maps también. Y los fines de semana sí lo vas a encontrar alrededor de la isla, en varios restaurantes. Solamente es que preguntes en cuál te lo van a vender. Y el rondón sale aproximadamente en 46 mil pesos colombianos. Así es. Nosotros pedimos un agua. Ajá. Y pues el rondón y nos cobraron 51 mil pesos. Pagamos por esa comida ahí. Mi gente, muchas gracias por quedarte hasta lo último de este video. Acompáñanos en todo nuestro viaje. Esperamos que todas las recomendaciones te hayan sido supremamente útiles. Para cuando vengas aquí a San Andrés, Colombia.